Llevo mi canto al pueblo mágico de Cril Lugar de encuentro con lo hermoso y natural La Sierra Madre Occidental va por aquí Desde Rochivo, La Quinta y Terminal Llega el tren con el turismo a tu morada Sale del túnel en su gran peregrinar A los hoteles que poblaron la montaña Y el mirador del Cristo Rey has de encontrar Cril es mi pueblo, un romance con la luna La Plaza de Armas coquetea bajo el sol Guardián rara a morir el arte y la cultura Con el Museo Artesanía de la Región